... Queridos salteños, muy buenas noches. Hace una semana atrás les comunicaba la situación en la que se encontraba la provincia. Lamentablemente, hoy día tengo que decirles que la situación está compleja, que la situación epidemiológica de la provincia está complicada. Hablábamos el otro día de la cantidad de camas, de la cantidad de espacios donde podíamos recibir a cada uno de los pacientes. Y la verdad que estos días no fueron fáciles, fueron días difíciles de angustia, de dolor para muchísimas familias, a las que aprovecho esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo de corazón por los seres queridos que ya no están, con los que tuve la oportunidad que me hable personalmente. Y le digo que la situación se está complicando y es difícil. Se complicó en todo el país, en todas las provincias. No me gustan las comparaciones porque no son buenas. Pero la verdad que la situación que está viviendo Jujuy, con la mitad de habitantes de la provincia de Salta, con casi 11.000 casos y más de 300 fallecidos, lo que está pasando en Tucumán, que ya prácticamente tiene la misma cantidad de contagios que Salta, con mayor cantidad de fallecidos, 60 y pico. 63 fallecidos nosotros. Lo cierto, queridos salteños, es que hay gente que se está muriendo. Y lamentablemente muchos no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que este virus nos está afectando cada día más y que va creciendo, los contagios van creciendo cada día más. y cada día más son las familias que sufren, y cada día más son los pacientes que necesitan una cama, y cada día más son los pacientes que necesitan la atención médica, y cada día más son menos los médicos que pueden acompañar, y cada día más son los médicos, enfermeros que se contagian, y cada día más tenemos menos camas. Esta es la realidad, la triste realidad. Se están muriendo, y se van a seguir muriendo, y se van a seguir contagiando. Tenemos que hacer lo que venimos diciendo hasta el cansancio, lo único que ha resultado en el mundo. La responsabilidad individual y colectiva, el lavado de manos, la distancia social. Nadie puede decir, nadie puede decir que en Salta estuvieron cinco meses encerrados, como por ahí escuché. No seamos hipócritas, vivimos una normalidad completamente diferente. Tuvimos oportunidades que otras provincias no la tuvieron. Pero hoy, hoy necesitamos restringir. Hoy necesitamos cuidarnos más que nunca. Hay dos casos que, independientemente de dos grandes amigos, que perdí también en esta pandemia, golpearon fuertemente a la sociedad salteña, y tantos otros casos más seguramente. Pero el de Eduardo Chañe y el de Alejandro Paz. El de Eduardo, que falleció ayer, después de haber recorrido casi en la ambulancia distintos lugares para ser atendido. Un gran hombre, muy querido en el ámbito periodístico, trabajaba en el gobierno de la provincia, en la Secretaría de Deportes. Ayer hablaba con su mujer, y no había forma de contenerla, ni a ella ni a sus dos hijitas. Piensen en ello, piensen en cada uno de ellos, en cada una de esas familias cuando digan, yo no creo en este virus, yo no creo en esto, quiero contagiarme, así me inmunizo. Tengan solidaridad para aquellos que han perdido un ser querido. Y otro caso que golpeó muchísimo es el de Alejandro Paz. Muy querido por sus amigos. Un chico bueno, que jugaba al rugby, que estudiaba en la UNSA. También ayer me comuniqué con sus familiares, con Sergio, Daniel, su hermano, su padre. Lamento profundamente lo que está ocurriendo. Lamento profundamente. Y vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que sucedió con Eduardo Chaña y con Alejandro Paz? Porque esto me motivó a mí, el saber que Alejandro subió a una ambulancia y que durante una hora y media lo tuvieron en una ambulancia y no había camas en ningún lado y el samec de un lado para el otro con Eduardo Chaña, que en algunos lugares no lo quisieron atender. Eso me motivó a mí, el fin de semana, porque, aunque ustedes no lo crean, todas las noches acompaño buscando camas para aquellos que la necesitan. Y no puedo, no podemos estar así. Tenemos que, entre todos, acompañarnos, solidarizarnos, responsabilizarnos y ayudarnos. Les pido que me ayuden, salteños, les pido que me ayuden. Les pido que me ayuden a que podamos transitar este difícil momento que no lo vivió nadie, que le tocó gobernar, me tocó a mí. Mi viejo siempre me decía que me ponga en los zapatos del otro, que me ponga en el lugar del otro. Y eso hago todos los días, para entender los insultos, para entender la impotencia, para entender los agravios, para entender todo lo que en las redes sociales se pone. Porque perder un amigo, perder un hijo, perder un familiar, es muy duro. Y si se podía haber evitado, mucho más duro todavía. Lo cierto es que esto me motivó a mí a presentar un amparo, y lo llamé al fiscal de Estado el fin de semana, el mismo sábado, y le dije, presenté un amparo. No es posible que las clínicas no estén recibiendo gente. Que esté colapsado el sistema público, o por colapsar el sistema público, por falta de camas, porque hay mucha gente con obras sociales, que no son recibidos en distintas instituciones privadas, tanto sanatorios como clínicas. Y ahí está lo que venía diciendo de siempre, que la historia me juzgue por haber hecho cosas de más, y no por haber hecho lo suficiente. Y ahí es cuando me di, con que había muchas, y generalicé, con que había muchas, pero muchas clínicas y sanatorios privados que estaban acompañando, que estaban ayudando, pero que estaban colapsados. Porque no es solamente COVID lo que hay que atender. También hay otras cirugías de alta complejidad. Ahora siguen habiendo accidentes cerebrovaculares, infartos, accidentes de tránsito, y se necesitan camas. Por eso quiero pedirle al sector privado que a partir de esto, que ya estamos conversando, veamos cómo trabajamos de manera conjunta. Hoy día hablaba con Silvia Ramos, a quien le tengo, mi nobleza obliga, un afecto especial y un cariño especial, porque fue amiga de mi madre, y es una gran persona, un ser humano maravilloso, que puso a disposición, ella y otros tantos más, otras clínicas también, para que podamos ampliar un poco el sector público. Y la verdad que creo que es fundamental que estemos todos juntos. No soy un hombre de confrontar, y mucho menos en una pandemia. Quiero que estemos juntos, más juntos que nunca, cuidando la salud de los salteños, buscando soluciones. Que no falten camas. Pero no es solamente camas, queridos salteños. Aparte de camas, faltan médicos. Aparte de médicos, faltan terapistas, que son los que saben colocar un respirador. No está pasando solamente en Salta. Está pasando en todo el país. Pasó en todo el mundo. Pasó en todo el mundo. Esta pandemia se llevó puesto los sistemas de salud del primer mundo. Estamos en Salta, queridos salteños. Asumí, con un sistema de salud totalmente colapsado, deteriorado, precario. Ustedes no se olvidan que asumí, y al otro día tuve que enfrentar la dolorosa realidad de que se nos morían los chicos de hambre. Que se nos morían los chicos de hambre. Sí, de hambre. Por la pobreza, de deshidratación, por la falta de agua. No tuvimos un día de descanso. No tuvimos un día de descanso. Y en el medio cometimos miles de errores. Ahora les pido que un minuto se pongan en este lugar. No es fácil, no es fácil gobernar en medio de una pandemia. A nadie le tocó, me tocó a mí. No es fácil tomar decisiones, pero gobernar significa eso, tomar decisiones. Y muchas veces nos vamos a equivocar. Y muchas veces vamos a acertar. Pero es una pandemia mundial que azotó a todos los países del primer mundo y que el sistema de salud colapsó. Lo vimos en Italia, lo vimos en España, en Estados Unidos, en Brasil. Estamos en Salta, queridos salteños, y necesitamos de ustedes. Necesitamos de la responsabilidad de todos y cada uno de ustedes. Les diría una súplica a todos los salteños que estos días, estos siete días desde mañana, disminuyamos completamente la circulación. Esto nos va a permitir que aquellos que están ocupando cama puedan desocuparlas para aquellos que vengan a ocuparla después. Estamos haciendo esfuerzos muy grandes y quiero agradecerle a los médicos, a los enfermeros que están en la primera línea, a los policías, a las fuerzas de seguridad, al ejército, a los choferes de saeta, a los que recogen basura, a los camioneros, a todos los que están trabajando día a día para cuidarnos de nosotros. Por respeto a ellos, por respeto a la memoria de los que fallecieron, por respeto a sus familiares que están sufriendo porque vieron que este virus existe. Salteños, este virus existe y está llevándose vidas. Y este virus está circulando en todo el país y en todas las provincias. Tenemos que tener la responsabilidad de saberlo. Los médicos ya nos habían dicho que después del Día del Niño, después de las marchas, íbamos a tener las consecuencias y las tenemos. Las tenemos. Evitemos las marchas, las aglomeraciones por un tiempo. Tienen las redes sociales, de hecho muchísimos la usan. Y me parece bien, y me parece bien que canalicen ahí su bronca, su impotencia, que digan lo que sientan. Porque me ha tocado gobernar en el peor momento de la historia de la provincia de Salta. Yo cuando me presenté no sabía que iba a tener que gobernar una provincia en pandemia. No estaba preparado para esto como no estuvo preparado ninguno en el mundo de los que gobiernan. Pero les aseguro que hago lo humanamente posible por hacer las cosas lo mejor. Y me cuesta tomar decisiones, pero cuando las tengo que tomar, las tomo con firmeza. Porque eso es lo que está esperando el salteño de mí. Y hoy les pido que se queden en sus casas. Hoy quiero agradecerle a los gastronómicos, a los gimnasios, a los comercios, a todos aquellos que han sufrido y siguen sufriendo esta pandemia, el hecho que acompañen las medidas. Y también saben que tomamos y equilibramos y administramos todo este tiempo para que puedan no perjudicarse tanto. Quiero agradecerle a cada médico, a cada enfermero que está dejando el alma en cada uno de los hospitales, trabajando, trabajando, mañana, tarde y noche. Quiero agradecerle a los salteños de bien, responsables, solidarios. Quiero agradecerle al pueblo salteño. Y quiero agradecerle a Dios que me da fuerzas todos los días para seguir y para trabajar y para tomar las decisiones. Y espero no equivocarme. El ser humano por naturaleza siempre busca culpables. Por naturaleza siempre busca un culpable. Y está bien, está bien, salteños, si ustedes creen que yo tengo la culpa de esta pandemia mundial, cúlpenme a mí. Queridos salteños, si ustedes creen que yo tengo la culpa de que la gente se amontone en los bancos y no mantenga el distanciamiento social, cúlpenme a mí. Queridos salteños, si ustedes creen que la gente que anda sin barbijo es culpa mía, cúlpenme a mí. Salteños, queridos, si ustedes creen que es culpa mía todo lo que está pasando y si les hace bien descargar su odio, su intolerancia, su impotencia, cúlpenme a mí. Pero acompáñenme en las medidas que estamos tomando. Acompáñenme y acompañen a cada uno de los salteños que queremos salir de esto. Estamos en el peor momento, creo, porque nadie lo sabe y tenemos que cuidarnos más que nunca. Yo siempre digo, esperamos que nos toquen la puerta de la casa para darnos cuenta que algo está sucediendo. Lamentablemente, tuve que decirlo y tengo que decirlo, las obras sociales, las obras sociales que usted viene pagando hace años para que le brinde el único servicio que le tiene que brindar, salud. Hoy, hoy necesita de esa obra social. No necesita de los hoteles, de los country, de los camping, no, hoy esas obras sociales tienen que darle la atención a aquellos que han pagado durante mucho tiempo y muchas veces no la han utilizado la obra social. Hoy la necesitan y el servicio que debe dar la obra social, el servicio fundamental es el de la salud y hoy les toca dar el servicio de la salud. No puede ser que muchos atiendan el teléfono y deriven al 911 o al SAMEC, al sistema privado, no contestándole a sus afiliados, no atendiéndoles el teléfono. No es así. No es así. Ustedes deben brindarle y tienen la obligación de brindarle el servicio a cada uno de sus afiliados. Lamentablemente el PAMI tiene tres convenios con tres clínicas muy chicas y tiene más de 130 mil afiliados que casualmente hoy son los más vulnerables y los que más riesgos corren y andan deambulando de una ambulancia de un lugar a otro para ver dónde consigue ser atendidos. Es importante que el PAMI amplíe sus convenios con otras clínicas que nos acompañen y esto no es un problema del PAMI de ahora fue de siempre. Se acostumbró a que el sistema público se haga cargo de aquellos que tienen PAMI y hoy el sistema público se tiene que hacer cargo de aquellos que no tienen obra social, de aquellos que lamentablemente no tienen obra social. los que tienen obra social tienen que ser atendidos por sus obras sociales. Tenemos que trabajar de manera conjunta para que esto suceda todos juntos, todos juntos. Tampoco se puede saturar al Zamec. Todas las obras sociales tienen servicios de ambulancia privados que lo mejor que hacen es pasarlo al Zamec, al sistema público. Tampoco corresponde, para eso se les paga a cada uno de esos servicios de ambulancia. Tenemos que trabajar todos juntos, no es momento de ganar, no es momento de especular, no es momento de especular con la salud de la gente. La gente la está pasando mal, familias enteras contagiadas la están pasando mal y el gobierno también debe hacerse cargo de sus errores y de sus falencias y de sus necesidades y debe mostrarlas y decirlas. No pretendan que en ocho meses cambiemos un sistema sanitario totalmente deteriorado, que se han hecho inversiones muchísimas, que hay que seguir haciendo muchísimas más, que alcanzan, no, no son suficientes, pero esta es una deuda histórica con Salta y con el norte de nuestro querido país. Es una deuda histórica, pero no podemos poner a mirarnos para atrás, tenemos que mirar hacia adelante con más fuerzas que nunca, mirar hacia adelante. También quiero agradecerles a aquellos que utilizan las redes sociales para injuriarme, calumniarme, difamarme, aquellos que hacen operaciones políticas, periodísticas, aquellos que no están sentados aquí gobernando y teniendo que tomar decisiones todos los días en medio de una pandemia. Quiero agradecerles porque lo que no te mata te fortalece y cada día me siento con más fuerzas, con más ganas de pelear para que los salteños estemos mejor, porque estoy hace ocho meses sin descanso, haciéndolo humanamente posible, hablando con todo el mundo para ver cómo mejoramos esta situación. Me tocó esto, me tocó esto y esta es mi tarea y tengo que tomar decisiones. Una vez más les agradezco a aquellos que utilizan las redes sociales para decir lo que quieran y lo que sientan y les pido perdón a aquellos que sienten que no hago lo suficiente, pero les aseguro que hago lo humanamente posible, seguramente vamos a cometer errores, pero si pasan cosas como la que pasó con Alejandro, como la que pasó con Eduardo, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias y que la responsabilidad caiga en quien tenga que caer. Vuelvo a repetir a todos aquellos que tienen un ser querido que ha fallecido por esta maldita pandemia que azota al mundo, les mando un fuerte abrazo de todo corazón, de todo corazón. No voy a cambiar, no voy a cambiar, voy a seguir siendo el mismo, no quiero asesores de imágenes, choferes, custodia, quiero ser uno más de ustedes como lo fui siempre, el que les habla de frente, el que les dice la verdad, el otro día les decía que siempre le iba a decir la verdad aunque duela y en medio de todo esto los contagios se multiplicaron, las camas se ocuparon y sentía como que se venía el mundo abajo y nos pusimos a trabajar para tratar de mejorar esta situación pero necesito de ustedes salteños querido, necesito de todos y cada uno de ustedes que sepan los jóvenes si quieren culparme a mí de las fiestas clandestinas que se hacen de las juntadas de los asados de aquellos irresponsables que todavía no entienden que se está muriendo gente culpenme a mí no tengo problema pero también sepan sobre todo los más chicos que mientras ellos se contagian sus padres y sus abuelos se mueren lamentablemente es así quiero hacer un agradecimiento especial antes de terminar a alguien que me acompañó que convoqué a que me acompañe desde el primer día de mi gestión la doctora Medrano que no tuvo un día de descanso y puso todo lo que hay que poner una gran laburadora trabajadora cuando la convoqué ni ella ni yo sabíamos que íbamos a atravesar este momento difícil de la pandemia nadie sabía de esto nadie estaba preparado para esto difícil planificar algo que no se conoce o pelear contra algo desconocido pero hizo todo lo que podía le puso el cuerpo el alma todos los días de su vida y no puedo dejar de agradecerle ella y todo su equipo pero gobernar también significa tomar decisiones y conversando con ella hace tiempo veníamos hablando los ministros cumplen ciclos los ministros cumplen ciclos los funcionarios también se produce un desgaste un desgaste propio de tanto trabajo de tanto compromiso de tanta responsabilidad y hemos tomado la decisión que de un paso al costado pero no quería dejar de resaltar las cualidades humanas profesionales y laborales con la que me he acompañado vuelvo a repetir cuando la convoqué nunca supo que en el medio íbamos a sufrir esta pandemia el próximo ministro de salud va a ser un hombre también comprometido con la salud pública de toda su vida un hombre de bien un hombre responsable y un hombre comprometido nos va a acompañar a partir de estos días cuando se defina su juramento el doctor Juan José Esteban quiero agradecerle por asumir y aceptar este gran desafío no es fácil no es fácil que alguien acepte en medio de una pandemia el desafío más grande de cuidar la vida de los salteños salteños queridos que estos siete días que nos quedan cumplamos con responsabilidad lo que tenemos que hacer se vienen momentos difíciles se vienen momentos difíciles pero estoy seguro que juntos vamos a lograr salir o llegar al lugar que necesitamos llegar que es terminar de una vez por todo con esto no hay vacunas queridos salteños no hay no existe vacuna no hay medicamentos para curar esta enfermedad no distingue esta enfermedad no piensen a todos le puede pasar nuevamente un abrazo grande a los familiares de aquellos que fallecieron salteños queridos que el señor y la virgen del milagro nos bendiga sobre todo en esta época de fe y de esperanza que tenemos los salteños pero una vez más les pido ayúdenme solo no puedo muchas gracias 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 gracias